Gente como están, el día de hoy una vez más quiero compartir el tema de Dani titulado La Bolsa que ya suma casi 20 mil reproducciones a menos de una semana de su lanzamiento, así que me gustaría que vayan a dejarle su apoyo, todas las personas que comenten el hashtag La Bolsa estarán apareciendo en mi próximo video, así como ahora mismo en pantalla están apareciendo algunos comentarios. Primero quiero iniciar hablando sobre estrenos de la semana y próximos lanzamientos que han sido anunciados días atrás para que ustedes estén atentos de lo que se viene, ya que al parecer todo indica que en este 2021 la música argentina dará un paso mucho más grande que el año anterior. El día de ayer les conté que recién se estrenaron canciones como Ella no es tuya remix de Rochi en colaboración con Mike Towers y Nicki Nicole, la beatbox session número 5 interpretada por Sony, combi nueva, la colaboración entre Papi Cham, Echo, Blunted Bato y Elegante Soy la voz de la generación más revolucionaria, veo como mienten a mí ya no me engañan También les dije que hoy jueves 4 de febrero se estrena Reggaetón de antes, una colaboración de Echo con María Angelic y Dolor, un tema de código en colaboración con un español Pero olvide mencionar que Roger King estrenó su primer tema en solitario de este año Se titula Llegué tarde, se trabajó bajo la producción de Beat One y viene acompañado de un videoclip oficial bastante bueno Así que a continuación les dejo el adelanto y en descripción el link al tema completo Short Life, uno de mis artistas favoritos, recién estrenó su último material titulado Bad Bitch con una tremenda producción audiovisual Este tema se había anunciado en la parte final del videoclip de su penúltimo lanzamiento titulado Pretty Eyes and Blue Levi's Ok, el siguiente es Short Life Yo quiero decir Short Life Puedo decir con seguridad que solo basta un poco de tiempo para que Short Life logre llegar a un público más amplio Ya que es un artista muy completo con una propuesta musical bastante interesante Dejando ver la versatilidad que maneja La verdad que los sonidos de esta última canción sobresalen con bastante brillo Así que me gustaría que fueran a dejar un comentario diciendo que van de parte mía Porque quiero que ustedes vean el crecimiento de este artista Rock it, rock it, rock it, rock it, rock it like amigo She said she don't fuck with me cause she said I'm a riddle Oh no, I have this Istanbul I got way too many to some up and I'm in trouble Kevin Roldán hace unos días anunció la fecha de lanzamiento para su álbum titulado BUFF y sí El día de hoy por la noche será estrenado pero lo que les vengo a contar es que el track número 10 se titula Cuando quieras y es una colaboración con CRO Será el segundo feed entre ellos Kea el día de hoy alzó un post a su Instagram mostrando un pequeñísimo fragmento de lo que será su próximo lanzamiento que se estrena justamente el día de hoy Duki hace una semana estrenó el primer adelanto de su disco llamado Desde el fin del mundo Y después de eso anunció que el próximo lanzamiento será Chico Estrella Y se tratará de una colaboración con Asan Aún no hay fecha de estreno confirmada pero sí que tenemos un par de adelantos disponibles Aún no hay fecha de estrés El bandido lanzó hace unas semanas su tema titulado No me conocen y puedo decir que es una canción que repetiría varias veces en mis parlantes porque está muy buena El tema a tres semanas de su lanzamiento supera las 55.000 reproducciones en la plataforma de YouTube convirtiéndose en la canción más vista de su canal Bandido ha recibido el apoyo de figuras como Duki, Frijo y Rey además de que está siendo manejado por el manager de este último que al mismo tiempo es manager de Kazoo aquí es donde vemos la importancia de que un artista con talento llegue a buenas manos está confirmado pero todos saben que nos vendría bien un remix entre ellos ya que además esto podría acelerar el crecimiento de bandido en la escena así que me gustaría saber qué opinan sobre este artista y el posible remix de su canción Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juban tus amigos no tienen razón No me conocen, no saben nada de mí Mucha gente me viene pidiendo que hable sobre Elite Kila y la verdad tienen razón ya hace falta que les cuente algunas cositas que tiene preparado como por ejemplo el remix de Flexin con The La Ghetto Tengo ganas de hacerle remix a muchos temas No mucho, no, pero doy Para mí doy mucho porque nunca le hice un remix a ningún tema Uno es Flexin Flexin ya lo había avisado Bueno, Flexin ya había avisado que se venía el remix Eso, se viene el remix de Flexin Un confirmado en el remix es de La Ghetto Que ya grabó, ya está su verso, todo Y los otros dos confirmados O un confirmado porque estamos esperando que uno confirme Uno bien potente Faltan por decir, porque no va a ser un remix solamente yo y de La Ghetto No, no, vamos a meter más gente Y tiene que ser gente picante Otro de los temas a los que Elite Kila le tiene planeado hacer un remix Es Await Me Que fue lanzado hace ya mucho tiempo Y a pesar de que no logró el alcance esperado Elite lo considera uno de sus mejores temas Y por ese simple hecho le gustaría hacerle un remix Y por otro lado Que esto no lo anuncié en ningún lado y lo voy a decir acá Porque, qué sé yo No es spoiler Bueno, un poquito sí, pero bueno Chupame los dos huevos Es el remix del tema Wake Me, amigo Que Wake Me es un tema, amigo Que para mí es mi favorito, ponerle O sea, no sé si mi favorito O sea, es como el que más me gusta como suena Pero bueno, después está Flexin Que Flexin me gusta una locura Y encima es el que más pegó O sea, estamos como entre Flexin y Wake Me Pero Wake Me me gusta una banda Y siento que es un tema que no le fue como Yo esperé que le vaya El tema hoy en día tiene 7 millones de views Podía haber tenido muchas más, creo Así que vamos a hacer un remix Pero con la ranchada Con los pibes Ahí no algo pensado ahí Bien full O sea, digo, no, no, no Va, o no sé Capaz que sí se puede meter alguien de afuera La piola, boludo Vamos a buscar Pero qué sé yo Vamos a meter unos paredes acá Y vamos a explotarlas Y ya para finalizar Quiero compartir algunas palabras de Easy A Que reveló durante una entrevista por la gente de Ole Donde habló sobre su disco, sobre su crecimiento y demás cosas Pero hoy únicamente me enfocaré a las preguntas que surgieron Referente a las competencias de freestyle La primera pregunta respecto a este tema fue la siguiente ¿Qué sentís que le hace falta a la escena del freestyle hoy en día? Aquí en pantalla les estaré dejando la respuesta de Easy A Él menciona que a los competidores les faltan huevos y a los conductores corazón Nos cuenta que antes para competir tenían que viajar largas distancias para llegar a notarse y terminar perdiendo Para luego regresar cagados de calor durante dos horas sin recibir un solo peso Y que ahora los nuevos competidores terminan quedándose en su zona de confort sin destacar como realmente se debe A pesar de estar recibiendo un sueldo Menciona también que antes eran raperos organizando un evento de raperos Y que ahora son empresarios queriendo hacer un evento de raperos Sin tener idea de cómo se hace pensando que es fácil Confesó, le da vergüenza ver la misma cara de hace años rapeando con el mismo flow La siguiente pregunta dice así ¿Y hay alguno que te haya gustado refiriéndose a los competidores? La verdad que no, miro muy poco de lo último que vi Son 5 segundos de la final de Red Bull de este año de Argentina Me dio vergüenza y lo saqué a la mierda Me acordé porque no estoy más ahí Hasta me dieron ganas de volver porque yo sí sé cómo es la receta Luego derivado de esta pregunta se le hizo la siguiente ¿Cómo sería esa vuelta al freestyle? No sé todavía Yo estoy tan involucrado a mi mundo que no quiero darle mi energía a esa cosa Pero al mismo tiempo siento la responsabilidad de volver ahí a recordarles cómo es todo Como competidor obvio que no volvería Pero mi cabeza sabe cómo se hace eso No me extrañaría volver a ese mundo a recordarles cómo es Por ahí recordarles e irme Yo no quiero hacer plata que es lo que quieren todos en ese mundo Si vuelvo es para dar un cambio de filosofía Estas fueron las declaraciones por parte de ICA Respecto a las competencias de freestyle de hoy en día Me gustaría que aquí en los comentarios me dejen saber su opinión al respecto Así que nada, de mi parte esto sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao Gracias por ver el video